Hola, hola a todos comunidad de YouTube, les habla Star Wars Chile Collection Bienvenidos a una nueva review de figuras de Star Wars Después de dos meses estoy de vuelta y ahora les prometo no irme más Un saludo a toda la gente que me vea, a mis suscriptores y a mis amigos Estos dos meses fueron difíciles, tuve mucho que hacer en el colegio Pero ahora que ya estoy a punto de salir de vacaciones Estoy listo para hacer muchas reviews y mostrarles muchos videos De hecho he comprado muchas cosas que aún no se las he mostrado Y se las mostraré en uno o dos videos más Pero bueno, comencemos Hoy revisaremos la figura de Yoda, de la colección de Clone Wars 2009, 2010 y 2011 Este Yoda siempre sale en todas las colecciones de Clone Wars Es un repack Yo lo compré en el año original en el que salió, el año 2009 Y bueno, comencemos a hacer la review ahora Vamos a ver la articulación Esta figura cuenta con demasiados puntos de articulación Comenzando por la cabeza, articulación tipo bola Los brazos Más concretamente para deslozarlo tenemos los hombros Los codos y las manos con gran articulación Multiarticulación en la cintura Así, 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 y para el lado Articulación en las piernas O sea, las piernas no tiene para los lados Pero sí de adelante y atrás Y articulación en los pies hacia los lados Una figura muy dotada de grandes articulaciones Y obviamente Eso le da muchos puntos a esta figura Además que es hermosa Vamos ahora al diseño El diseño de esta figura es absolutamente fiel A lo que es el Yoda de Clone Wars Observen esto con su capa de tela Su pelo blanco ahí atrás Excelentemente pintado Ah, se cayó La cara, mírenla Miren esos detalles que tiene Está muy bien esculpida Y los pies, hasta los pies están muy bien hechos Solamente obsérvenlos El molde que tiene esta figura es espectacular Porque trae esta capa Que es digna de la colección vintage Para compararlo con un gran referente Y se puede Esta capa es muy moldeable O sea, se puede poner en todas las posiciones En muchas formas que uno quiera Mi forma favorita Y que es la ideal Según yo Es tenerla así Con la Con el gorro ahí atrás Bien guardadito Y la capa ahí Eso Me encanta esa forma que puede Adoptar la tela Es espectacular De hecho, a mí me encanta Esta figura es de mis Yoda favoritos Mirenlo Está espectacular Ahora vamos a ver Lo que es el tema de los accesorios Trae como todo Jedi Un sable de luz Perfectamente esculpido No es un pack de una versión anterior Sino que es como se ve en Clone Wars Cheguenlo Cachenlo como decimos aquí en Chile Está muy, muy bueno Y también trae su Su bastón Un bastón que está tan bien esculpido Que también Parecía como si fuera vintage Y no es Es de Clone Wars Es muy animado Se ve Se ve también ese color Y está tan bien hecho Digno Parece que el que tenía en la trilogía original Bueno También Lo que podemos ver de este Yoda Es que respeta los tamaños De todo O sea, es un Yoda que es casi perfecto Quizás la única ticia que pudo tener Que ya es bastante cómica Para decirlo así Es la capa La capa Les quedó muy chiquitita Muy chica Entonces No le cabe por las orejas Jaja Es un detalle Pero Pero bueno No nos vamos a poder ir a fijarnos En cualquier detalle Este Yoda está tan perfecto De hecho Yo le pondría una Excelente calificación Pero ese fail de acá Ese fail de la capita Como que le hace perder un poco de puntos Porque a lo mejor lo hicieron un poco desproporcionado No, no me crean que con eso pierde puntos No, no, no Entonces Sacando conclusiones finales Esta figura de Yoda Está excelente De hecho De hecho Es uno de los mejores Yodas que han salido En toda la historia De este coleccionismo Y es de Clone Wars Muy bien articulado Muy bien diseñado Muy bien hecho Y la capa Está tan buena Tan perfecta Yo destaco mucho la capa Porque me ha pasado Que he comprado otras figuras de Clone Wars Y la capa Las capas con las que vienen Son de De plástico por decirlo así Y esas me gustan Como la de Dooku Hace algunas reviews que hice Me gustan De hecho Si gustan ver la review de Dooku Para que se den cuenta De como es la capa Pero las de tela Son Irreemplazables Esas son cosas Que no pueden faltar En una figura para mi En resumen Excelente figura Les recomiendo que la adquieran Luz O sellada Porque en realidad Las cajas de Clone Wars Para mi Una apreciación super personal Y no quiero ofender a nadie No valen mucho Mucho la pena No como una caja Revenge of the Sith O una caja Vintage Quizá una caja De esas Vale mucho la pena Vale mucho la pena Tenerla Pero las cajas de Clone Wars Para mi son bastante De desechables Mirenlo Está excelente esta figura Y bueno Antes de irme Quería Darles un anuncio Desde ahora Mis videos Pasarán a ser mucho más Interactivos O sea Los voy a hacer Partícipes De ustedes La gente que me ve De 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 las reviews Ustedes Son los que van a elegir La próxima review Que voy a hacer Voy a buscar las figuras Que participarán En esta encuesta Mientras ustedes ven Esa postura Que alcanza el yoga Bueno amigos Ya volví Perdonen por haberlos hecho Esperar Y bueno Para la próxima review Ustedes Eligen Quieren que haga la review De Anakin Skywalker Battle Damage Del episodio 3 O Quieren que haga la review De Cat Bane Versión de Clone Wars Año 2010 Ahí está cada una Ustedes eligen En sus comentarios Me ponen Que figura Quieren que le haga la review Si es que Están dudosos De comprar alguna De estas Si quieren ver una review Antes Pero esta es su oportunidad De elegir cual quieren Opción A Cat Bane Versión de Clone Wars Opción B Anakin Skywalker Battle Damage Revenge of the Sith Ustedes escogen Y bueno Después de haber hecho Esta review Y esta invitación Que ustedes voten Ahí en los comentarios Me despido Soy Star Wars Chile Collection Muchas gracias Muchas gracias por haberme tenido Esa enorme paciencia Se los agradezco mucho Y bueno Que la fuerza Los acompañe A todos Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video